¿Cómo has visto el partido? Sobre todo la segunda parte donde has jugado tú, nuevo empate, habéis superado al rival pero sin gol. Bueno, al final creo que ha sido un partido donde hemos tenido muchísimas ocasiones con llegadas al área rival, hemos tenido muchísimos centros laterales, lo que hemos terminado con remate y el portero ha hecho buenas paradas, pero bueno, al final lo que hay que llevarse a casa es el buen rendimiento que está haciendo el equipo, que está creando muchas ocasiones, el problema sería no crearla y bueno, ya esos entrenamientos pues llegar al final para materizarla y que acaben en gol. ¿Deja el equipo mucho más compenetrado? Bueno, sí, ya con el paso de la semana hemos ido los entrenamientos compenetrándonos más el equipo, ya nos conocemos más el uno al otro, a eso que éramos la mayoría el nuevo equipo y bueno, como te dije antes, los entrenamientos están siendo muy buenos, con muy buen ritmo y sí, el equipo se está comprenetando mejor y poco a poco pues vamos a más. ¿Personalmente cómo te has visto? Bueno, este año me estoy viendo, he llegado un poco más rápido que el año pasado creo, un poquito, un poco más corpulento y me he visto hoy con buen ritmo y sobre todo pues así como me pide el Mixte ahora que soy un poco más veterano, por así decirlo de los compañeros pues que ayude, que le meta a los compañeros presión y para que se enteren del juego que quiere el Mixte.